Vamos a ver el siguiente video que dijimos que María Corina estaba al Ebrestal, compañero Daniel Quintero se la consiguió por allá por el estado Táchira y le hizo un conjunto de preguntas y bueno vea usted lo que respondió la señora María Corina Machado con toda la seguridad que ella siempre le transmite. Vamos a video y ya venimos con mucho más de Zurda Conducta. El venezolano de televisión y Zurda Conducta se dirigió al Táchira. Encontramos a Guacamayafil el cual nos cuenta la siguiente investigación. No solamente nos hemos dado cuenta de estos urbanismos sino también de ya los comercios institucionalizados. Recordemos que en Colombia ya se ha venido institucionalizando el paramilitarismo. Paramilitarismo dentro del poder judicial, paramilitarismo dentro del poder político, gobernaciones, alcaldías, congresistas, etc. En este caso también lo estamos viendo cómo se traslada esto a Venezuela. En este caso incluso en la misma ciudad de San Cristóbal tenemos grandes establecimientos que sirven como lavadoras para incluso hasta para captar este dinero en efectivo para luego trasladarlo a la frontera. Te consigues que en los negocios del centro de San Bill no aceptan pagos con tarjetas sino en efectivo. Te consigues con este contrabando te ha venido generando unos precios astronómicos que son los que digamos ha hecho de la ciudad de San Cristóbal y el estado de Táchira. Los colombianos eran la mayoría los que compraban aquí por los precios tan altos que están en todas las tiendas. Los colombianos en esa tienda. ¿Tú sabías que ellos estaban lavando dinero y que están devaluando nuestra moneda de forma ficticia en la frontera y que ese no es realmente su poder adquisitivo? Sí, eso es lo que ellos estaban haciendo porque ellos nos quisieron que todo aumentara porque estaban diciendo bueno eso no sale muy barato, tome y hasta pagaban doble por las cosas que estaban pidiendo. Por eso es que eso dio tanto. ¿Pagaban hasta el doble por la mercancía? Sí, había mucha gente, por lo menos con los productos. Con los productos hubo gente que pagaba hasta el doble para obtener las cosas porque a ellos les salía muy barato. Incluso estas grandes lavadoras que se han venido institucionalizando acá dentro del mismo estado, por ejemplo, lo vemos en el centro de San Bill de San Cristóbal, que tienes negocios que tienen precios astronómicos, precios muy altos de calzado, ropa, etcétera, buscando, investigando, nos fuimos dando cuenta que era el colombiano o el mismo contrabandista, el que estaba haciendo que los precios aumentaran, ofrecen más dinero por la mercancía. Incluso ya las mismas tiendas elevan sus precios porque ya naturalizaron el tema de los grandes flujos de capital y quitan, eliminan los puntos de venta para que la gente pague en efectivo, así captan la moneda para luego trasladarla hacia Colombia. Todo un grupo o todo un sistema mafioso se ha venido generando acá en el mismo estado, por supuesto, a espaldas de las autoridades, y esto se va trasladando hacia todo el país, marcando la pauta, marcando una inflación ficticia, pero que se siente en lo real, marcando un precio, en este caso de las divisas, el dólar y el euro, y la devaluación de nuestro Bolívar, que se ha venido viendo desde el estado Táchira hasta luego repetirse en todo el país. Aquí hubo venezolanos, familias venezolanas que fueron desplazadas de su propio territorio, que fueron desplazadas, que habían aquí que tenían fincas, que tenían negocios, fueron desplazadas por la violencia paramilitar. ¿Quiénes compraron esas fincas? ¿Quiénes compraron esos negocios? ¿Quiénes compraron esos hoteles? Inclusive, nos hablan de una bomba de estación de servicio que, bueno, la presión contra los dueños hizo que abandonaran. Que abandonaran una zona donde ellos se criaron, que es los desplazados dentro de nuestro territorio. En este caso, pues hay zonas de seguridad, el estado tiene la potestad constitucional de decretar zonas de seguridad. En este caso, pues, tenemos una frontera. Tú logras ver que incluso del otro lado de la frontera, o sea, tú ves que en Colombia no hay ranchos que colinden con estas urbanizaciones, o las cuales ven en este caso como la invasión. Tú ves que inmediatamente está el río, y no menos de 10 kilómetros luego del río, es que logras ver urbanismo. Por ejemplo, este que hay en San Antonio, ahí en el estado de Táchira, estaría colindando con el barrio Villa del Rosario, que está bastante lejos. Incluso en este caso, tenemos acá una zona de seguridad que ha sido violada con una supuesta invasión. Si hay grupos irregulares en la zona, ya sea de contrabando, etc., este tipo de urbanismo no permite que las tropas venezolanas movilicen blindados, camiones, tropas, para poder proteger nuestra línea fronteriza. Logras ver cómo incluso cosas que se ven en películas o estas narconovelas que nos han impuesto, de repente, de que un señor que vende empanadas o un señor que alquila teléfonos en una esquina, puede ser el testaferro propietario de una gran urbanización o de un gran urbanismo. ¿Cómo hace uno para preguntar? Más o menos ahí, ¿de quién es esa urbanización? Eso era un urbanismo, pero el señor que era... Un montón de urbanismo. Entraba la empresa a construir, ahí vendieron casa y el señor ya es el puro dueño de los marinos. El señor le hizo aniquílico. Ellos tienen un negocio grande de empanadas, eso al lado del centro cívico, al lado del banco de centros de área. Nuestro equipo de Guacamaya Film se dio cuenta que había una urbanización que no tenía nada que ver con todo lo que estaba a su alrededor. Inmediatamente, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional llamara a averiguar de quiénes son los urbanismos, los diferentes negocios, quiénes son los que están detrás de estas grandes mafias, inmediatamente nosotros lanzamos, comenzamos a hacer trabajo de investigación y logramos dar con este urbanismo, incluso con el dueño de este urbanismo. Es una familia que vivía ahí, supuestamente, pero va a ser marciales, 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 enviados, hay un marcial ahí. ¿De dónde es la familia? Bien, que es por ahí. Para uno poder optar a un cupo dentro de estas urbanizaciones lujosas, tienes que dirigirte a un alias El Químico en el centro de la ciudad de San Antonio para que pueda darte la oportunidad de vivir ahí. Ahí inmediatamente vemos cómo tenemos testaferros del paramilitarismo dentro de nuestras zonas de seguridad. Todo esto viene siendo empujado a través de una página web o distintas páginas web que vienen marcando una tendencia con respecto al precio del dólar. Efectivamente no es o no refleja el valor real de la economía. Distorsiona, ¿por qué? Porque tiene altísimos niveles de usura y no se refleja con la economía nacional. ¿Qué hace esto? Que el dólar oficial, que tiene un costo relativamente acorde con lo que llega a nuestra economía, no logra cubrir toda esa necesidad porque tiene este mercado paralelo que empuja esa demanda hacia esa divisa oficial. En este caso, pues inmediatamente comienzan desde la frontera, ya legalizando todo el tema de las casas de cambio, incluso con un decreto de Pastrana en el año 2000, en el que empieza a transarse con nuestro Bolívar, se empieza a devaluar nuestro Bolívar, empieza a pagarse de 50 pesos que se pagaba por Bolívar, 100 aproximadamente, mientras que en Bogotá se pagaban 150 pesos por cada Bolívar, en Cúcuta se estaban pagando unos 50 pesos por cada Bolívar. ¿Cómo cambian ustedes acá la moneda? O sea, ¿a cómo está el peso, por ejemplo? Si yo traigo peso, ¿a cómo me lo cambian? Si usted trae bolívares a 5, si trae peso, 5.5. 5.5. O sea que por 10.000 Bolívares, ¿cuántos pesos me da? 50.000 pesos por 10.000 Bolívares. O sea, ustedes cambian igual el mismo valor que cambian abajo en Cúcuta. Claro, que se me va a cambiar, ¿verdad? Prácticamente. Ya, ya, ya me va a cambiar. Bueno. 30, me cambias 30. ¿Se remita la célula? La célula. La célula. De 50 bajó 45, 45, 40, 38, 37, 35 y fue bajando, pero de una manera inmediata. O sea, fue exagerado el ritmo con el que ellos empezaron a devaluar nuestra moneda. ¿Qué hacía esto? Impulsar el contrabando. La gasolina que ha sido desde estos últimos 15 años, nosotros tenemos la gasolina más barata del planeta Tierra. En Colombia tenemos una de las gasolinas más costosas. Esto empujaba el tema del contrabando. Aproximadamente un millón de litros diarios y aproximadamente unos 100 mil barriles de contrabando mensual. Gracias al equipo de Guacamaya Fil, ZK y Venezolana Televisión que nos llevaron este reportaje. Llévatelo.